Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Hablan en Plata. Mi nombre es Alejandro Santiago. Y yo soy Vianichicati y me alegra mucho compartir nuevamente este espacio con todos ustedes. Esta semana conmemoraremos juntos con Mané el Día Mundial de los Océanos, celebrado año con año cada 8 de junio. Además, en Historias de Progreso conoceremos las medidas que emplean los biólogos de Compañía Minera Cuscatlán ante la presencia de algunas especies, en este caso, las abejas. Y descubriremos todos los minerales ocultos en los océanos. ¿Te lo imaginas? Quédate con nosotros para descubrirlo. Esto es Hablando en Plata. ¡Comenzamos! Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Hablando en Plata, este espacio en el que cada semana compartimos lo más relevante del mundo de la minería y de lo que acontece en Compañía Minera Cuscatlán. Y es que en un esfuerzo por promover el deporte y apoyar el talento de atletas oaxaqueños, Compañía Minera Cuscatlán participó como patrocinador de la Ruta Dominica Bike 2024 organizada por la Sociedad Empresarial Ocoteca. El evento reunió a 327 ciclistas que recorrieron 31 kilómetros a través de diversas localidades, incluyendo San Jacinto Ocotlán, San Dionisio Ocotlán, Santa Rosa de Lima, Asuncio Ocotlán y Santiago Postol, antes de regresar al punto de partida en Ocotlán de Morelos. Permitiendo una participación diversa e inclusiva, los y las competidoras se dividieron en categorías como élite varonil y femenil, intermedios, máster, aficionados y local. Asimismo, al finalizar la carrera, se realizó una emotiva premiación que contó con reconocimientos que incluían premios en efectivo, medallas, equipamiento y prendas deportivas. Más allá de la competencia, Ruta Dominica Bike no solo promovió la convivencia familiar, la actividad física y la salud, sino que también impulsó el turismo y la economía local, beneficiando a los negocios y comunidades de la región. Además, el respaldo de patrocinadores como Compañía Minera Cuscatlán son fundamentales para el crecimiento continuo en este tipo de competencias que aspiran a atraer cada vez más participantes de diversos lugares en futuras ediciones. Si quieres conocer más sobre las actividades de Minera Cuscatlán, síguelos en las diferentes redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn. Ahora que te lo cuente, seguro que te sorprende. Hola amigos, soy Mané y me alegra mucho compartir con ustedes otro episodio de Hablando en Plata. ¿Sabías que los océanos producen al menos el 50% del oxígeno de nuestro planeta? Los océanos son los pulmones azules del planeta. Estas grandes masas de agua son capaces de absorber casi el 30% de dióxido de carbono, ayudándonos a mitigar los efectos del calentamiento global. Por eso, cada 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos con el fin de reivindicar el importante papel que tienen para salvaguardar la vida en el planeta. Los océanos son grandes extensiones de agua salada que recubren nuestro planeta. Son fuentes de vida y sustento para los seres vivos. Y es que en los océanos habitan la mayor parte de la biodiversidad. Y en ellos se encuentra una gran variedad de ecosistemas marinos con miles de especies de animales y vegetales. Gracias a todos ellos, es posible el equilibrio ecológico en la Tierra. Sin embargo, la acción humada está mermando la riqueza de estas masas de agua, una situación que nos pone en peligro a todos los seres vivos en la Tierra. Hoy más que nunca, el mundo necesita que la humanidad despierte para salvar a nuestro planeta. Desde tu hogar puedes implementar medidas que ayuden a reducir el cambio climático y con ello evitar el calentamiento de los mares. Por ejemplo, reducir tu consumo de envoltorios y plásticos de un solo uso, separar tu basura, desconectar los aparatos electrónicos cuando no los uses, reducir tu consumo de carne, entre muchas otras cosas. Y para comprender mejor la importancia de esta conmemoración mundial, te compartiré algunos datos sobre los océanos que seguramente te sorprenderán. 1. Los océanos cubren más del 70% de la superficie del planeta, pero solo el 1% de la superficie oceánica está protegida. 2. Entre un 50% y un 80% de la vida en la Tierra se encuentra bajo la superficie del océano, lo que constituye el 90% del espacio habitable del planeta. Sin embargo, menos del 10% de este espacio ha sido explorado hasta ahora por el humano. 3. Un conjunto de organismos marinos minúsculos llamados pitoplancton reducen la mitad del oxígeno de la atmósfera mediante la fotosíntesis. 4. Cada año se vierten 8 millones de toneladas de plásticos al mar, provocando un serio peligro tanto para la calidad del agua como para la supervivencia de las especies marinas. Aunque solo haya un día mundial de los océanos por año, debemos tenerlos en cuenta durante los 365 días, pues de ellos depende la supervivencia en el planeta. Yo soy Mané y los espero con más información la próxima semana. ¡Escuchemos grandes sucesos en Historias de Progreso! Seguimos en Hablando en Plata y en esta emisión estamos muy contentos de conocer más sobre los colaboradores y las dinámicas de trabajo dentro de Compañía Minera Cuscatlán. Así es, Mané y esta semana conocimos al equipo de biólogos de Compañía Minera Cuscatlán, quienes dentro de sus tareas diarias también se encargan de gestionar la presencia de diferentes especies dentro de las instalaciones. En esta ocasión, nos explicarán las medidas que utilizaron para reubicar una colmena de abejas con el fin de proteger a estos importantes polinizadores. Vamos a escuchar cómo fue el proceso para reubicar y proteger a esta colmena y volvemos con más información aquí en Hablando en Plata. CMC tiene dentro de sus instalaciones un gran número de ejemplares, árboles. Entonces, es natural que las abejas se vean atraídas hacia acá. Las abejas llegan y empiezan a crear colmenas. Entonces, eso genera un peligro y un riesgo para los trabajadores. Cuando un encargado se da cuerda, se coordina con la supervisión de medio ambiente de CMC y lo que nosotros hacemos es inspeccionar primeramente el área, ver cómo podemos retirar los ejemplares y en base a la metodología que podamos utilizar, se pone o no se pone una caja. De los 100 cultivos de los cuales depende el hombre para subsistir a nivel mundial, el 70% son polinizados por las abejas. Si esas abejas no polinizaran ese 70%, nuestra canasta básica no existiría. Nosotros no buscamos recuperar miel. Lo que buscamos es remover ejemplares para disponerlos, en este caso aquí en el polígono sur, en el dry stack. Tienen una superficie más libre y no hay tanto personal como lo hay en el polígono norte. Entonces, en eso consta el manejo sustentable que le estamos dando a los enjambres, a las abejas. La compañía Cuscaslán está haciendo acciones positivas para el manejo de las abejas. En la hora elegida para oír la minería en tu vida. No se ven y se notan, pero lo cierto es que los minerales están por todas partes y nos acompañan en nuestro día a día, inclusive en los océanos. Este 8 de junio, conmemoramos el Día Mundial de los Océanos, una fecha destinada a proteger y valorar la importancia de estos enormes ecosistemas en el equilibrio ambiental. ¿Pero sabías que hasta en el océano podemos encontrar minerales? Los océanos están compuestos por una variedad de minerales y algunos de ellos se encuentran disueltos en el agua, como el cloruro de sodio, que es el componente principal de la sal de mar. También encontramos sulfato de magnesio, bicarbonato de calcio, cloruro de potasio y bromuro de sodio. Mientras tanto, en los sedimentos del fondo marino podemos encontrar minerales como el cobre, plomo, zinc, oro y plata. En esta misma categoría, encontramos los nódulos de manganeso, presentes en los fondos oceánicos profundos y compuestos por manganeso, hierro, níquel, cobre, cobalto y otros metales. Por su parte, las arenas y gravas contienen minerales como cuarzo y feldespata. En los océanos también podemos encontrar minerales biogénicos. Esto quiere decir que son producidos por organismos vivos en los océanos y entre ellos están el carbonato de calcio, principal componente de las conchas de moluscos, corales y otros organismos marinos, y sílica, presente en las frústulas de las diatomeas y las espículas de las esponjas. Interesante, ¿no lo crees? Ahora, ya sabes que el océano está lleno de minerales, así que en tu próxima visita a la playa, pon mucha atención, pues estarás entrando en contacto con muchos tipos de minerales. Recuerda que las costas, playas y mares son el hábitat de cientos de especies que mantienen el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Por eso depende de nosotros mantenerlos limpios y protegidos. Quédate con nosotros que seguimos en Hablando en Plata. Viaja y conoce lugares de oro en el recorrido sonoro. Ya estamos por partir, pero aún tenemos un espacio para ti. Abróchate los cinturones y disfruta del camino porque ya iniciamos con nuestro recorrido sonoro. Las artesanas y artesanos oaxaqueños son los responsables de preservar el legado cultural de nuestro estado, pues con sus manos pueden transformar cualquier material en increíbles piezas. Por eso, en el recorrido sonoro de esta semana entrevistamos a la artesana Eva Carmen Padilla Hernández, originaria de San José del Progreso o Cotlán, Oaxaca, quien ha dedicado toda su vida a la elaboración de prendas artesanales. La señora Eva es una de las artesanas de la comunidad con más experiencia en el bordado y deshilado tradicional de San José del Progreso. Pero dejemos que ella misma nos comparta más sobre su labor artesanal. Muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos, ¿a qué edad aprendió el bordado y deshilado tradicional? A los 12 años yo veía que la gente cosía y deshilaba, entonces yo, este, me llamó la atención eso, pues, y ya de allí fui aprendiendo. Y ahora ya, pues, ya puedo bordar y puedo deshilar. ¿Qué emociones le genera dedicarse a la artesanía? A mí me gusta mucho bordar y deshilar y cortar, sí, cortar los cajones, los vestidos y todo eso que se puede hacer, pues, eso hago yo. ¿Qué tipo de prendas elabora? Hago vestidos y hago, este, blusas, ya deshilado y bordado, deshilado, este, nacional, mosquito y monitas, todo eso. ¿En dónde podemos encontrar sus creaciones? Entrando al pueblo, al lado derecho, están las casetitas donde vendemos la ropa típica y los esperamos. Muchas gracias por compartir con nosotros un poco de su experiencia como artesana texana. Nosotros los invitamos a conocer las artesanías elaboradas por las manos talentosas de las y los artesanos de San José del Progreso. No te despegues porque continuamos en Hablando en Plata. Llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos que nos dejen acompañarlos en sus actividades de hoy y los invitamos a que sigan en sintonía a través de su estación favorita y ahora también en YouTube para que no se pierdan ningún episodio. Nos dio mucho gusto compartir con ustedes información relevante de Compañía Minera Cuscatlán. Además, aprendimos con Mané sobre el Día Mundial de los Océanos celebrado año con año cada 8 de junio. También conocimos los protocolos y medidas que emplea el equipo de biología dentro de Minera Cuscatlán para la reubicación segura de diferentes especies. En la Minería en Tu Vida descubrimos los minerales ocultos en los océanos y en recorrido sonoro conocimos a personas extraordinarias. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la siguiente semana con más de Hablando en Plata desde el corazón de la Tierra.